Es una ideología que parte de una premisa que dice que los seres humanos no somos binarios sexualmente, es decir, no somos hombres y mujeres, sino que podemos ser lo que queremos ser según lo que podamos construir culturalmente o según nuestra propia voluntad. Para Yuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, esta resolución tiene algunos puntos graves. Uno de ellos es que exige el uso del lenguaje inclusivo, entendiéndose por eso el referirse a las personas como las y los. Pero el castellano debe ser usado correctamente según dicta la Real Academia de la Lengua y este lenguaje inclusivo no es un lenguaje, digamos, oficial, no una lengua oficial. Para Caccia, el hecho de que el protocolo mencione que se hará más visible el potencial de las mujeres, hace que no se garantice la igualdad de género. Es un enfoque totalmente sesgado solo a la mujer, al feminismo radical. Deja de lado a los niños. También comenta que este protocolo es obligatorio en todas las instituciones. De lo contrario, habrán sanciones. Que inclusive los docentes que, por ejemplo, trabajan en colegios católicos, cristianos o simplemente no se adhieren a este tipo de antropología o de mirada anticientífica, van a ser vigilados y deben conocer las consecuencias de no asumir este enfoque impuesto. Esto demuestra que, en educación, las prioridades del gobierno están alejadas a la de los padres de familia, quienes están preocupados de que sus hijos tengan que volver al colegio sin haber vacunado a los profesores. Ambos, tanto el docente como el niño y las familias, estén pues garantizadas su salud, ¿no? Para todos. Con vacuna tienen que empezar las clases. Aunque la mayoría de madres encuestadas están a favor de que a sus hijos se les eduque bajo la premisa de igualdad. Sí está bien que les enseñe la igualdad de género, porque, o sea, si uno ve hoy por hoy, se tienen a veces ciertas actitudes que son machistas, que no, o sea, como que los géneros, uno que es más y otro que es menos. No debería ser así. También creen que este no es el tema de mayor relevancia en el sector educativo. Hay muchos temas, muchos más importantes, me parece. Y es que teniendo tantas deficiencias, el mineo debería priorizar las verdaderas preocupaciones de los padres, o por lo menos, trabajarlas a la par. Y vámonos a la pausa. Somos PBO por Willax. Willax está en el 1.1, es el primer canal digital del Perú con tu antenita captas toditirito. Pero Willax además está en canal 16 y 716 del Movistar HD. Willax está, aunque les duela, en DirecTV, canal 1191 HD. Willax está y sigue estando en el canal 12 y el 512 del Claro HD. Willax está en canal 8. Y PBO está en el Facebook de PBO en el Twitter. Señor, señora conductor y conductora, damas y caballeros, taxistas y taxistas. Estoy cochineando. A ver, taxistes, trae tu carro al S, hermano, señora. Al S tiene los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación a solo 99 soles. Cambia tus filtros y tus aceites en al S. Te vas a atender en tiempo preferencial. Regalamos la rotación de neumáticos y la desinfección de la cabina. Llama a este fono de al S, 617-39-39, 617-39-39, 617-39-39. Al S. Noticias, noticias y noticias en voz y figura de Judy Angélica Rodríguez Isabel. Adelante, Yudicita. Las noticias de la hora en PBO. A esa hora de la mañana tenemos información con Marcial Vilela. Le preguntó sobre la denuncia de este canal sobre Suiza Lab. No es cierto, no solamente aquellos que se vacunaron en Suiza Lab, sino que aparentemente trabajaban junto al gobierno sin una autorización del INS. Bueno, Marcial Vilela le hizo esta pregunta y responde Violeta Bermúdez. Escuchemos. Corte donde se da cuenta que el laboratorio Suiza Lab realiza pruebas COVID sin tener la acreditación ni registro sanitario. Y además terceriza contratando al hospital naval para atender a miles con el ensayo chino. El laboratorio habría llegado a facturar en el 2020 más de 300 mil soles en moleculares al doble del costo. Y el otro sería, Ministra, ¿qué están esperando? ¿Algo particular para la lista? Me refiero a la segunda lista, Premier. ¿Cuándo va a salir? Gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, reiterar que estamos aquí para celebrar que podemos responder desde el gobierno de México con eficiencia a un programa crítico. Y por eso quiero reiterar la infelicitación al equipo de salud responsable de haber implementado esta vía de Baleatis que va a ayudar por lo menos a 152 personas a poder ir superando la enfermedad con una atención de calidad. Sobre lo que me comente el periodista, evidentemente tendrá que ingresar su salud y las autoridades correspondientes para verificar lo que usted señala ha sido denunciado. ¿Y creo que había una segunda pregunta? No, no, pero una pregunta. Gracias. Sobre la segunda lista, Ministra, le estaba consultando. Ah, sobre la segunda, disculpe, si quisiera aclarar. Dice que hay una segunda lista, señor. Toda la información respecto de las listas en torno a la vacunación que se hizo de manera irregular con dosis que estaban en manos de la Universidad Cayetano Heredia, toda la información ha sido documentada y presentada por la Comisión de Investigación del Ministerio de Salud y se encuentra en manos de las autoridades correspondientes. Y entiendo también que se encuentra colgado en la página web del Ministerio de Salud. Gracias. Bueno, entonces hemos tratado de consultarle a la primera sobre el tema del laboratorio Suizolaf que estaría involucrado en pruebas COVID sin tener la acaritación ni registro. Así mismo también para consultarle qué están esperando en algo, en particular para revelar la segunda lista de los vacunados. Bueno, sobre la primera pregunta no ha sido muy clara, ¿no es cierto? La presidenta del Consejo de Ministros sobre la falta de certificación o autorización en todo caso para trabajar junto al Estado y poder tomar pruebas de descarte COVID-19. Vamos a celebrar esta mañana y luego vamos a regresar con información desde Piura, la fiesta patronal de San Vicente de Aspidia, en Cañete, en la voz de Tatiana Mangiario. La fiesta patronal de San Vicente de Aspidia congrega a todo el pueblo que realiza actividades como misa, procesión y bailes en honor a su santo patrón. San Vicente de Aspidia, el Balcón del Cielo, es un anexo del distrito de Santa Cruz de Flores, que pertenece a la provincia limeña de Cañete, cuya celebración es una de las más reconocidas de la región. El origen de la fiesta conmemora la irrigación de la zona, que data del 11 de marzo de 1901. El pueblo lleva el nombre en honor a San Vicente Mártir, a quien designaron como patrón del pueblo. En la víspera se celebra una misa y en ocasiones se realiza la quema de castillos y bailes hasta la medianoche. El día central inicia con 11 camaretazos y posteriormente se realiza una procesión de la imagen de San Vicente por el casuario donde participa todo el pueblo. San Vicente de Aspidia posee una campiña rodeada de tierra de cultivo de frutas como lúcuma, manzanas y pacáes. Tiene un clima cálido durante casi todo el año. La actividad principal de la comunidad es la elaboración de piscos y vinos. En Perú Profundo celebramos la fiesta patronal de San Vicente de Aspidia en Cañete. Alerta por incendio en Piura. Estamos en la línea con Fidel Arturo Quintana, el exdirector del programa informativo Notirrumbos. Allá en Piura, cuéntanos a Fidel cuál es la información. Muy buenos días desde la ciudad de Piura precisamente y frente a este tema que se ha planteado desde la madrugada de hoy y que aproximadamente a las 5 de la mañana pudo salvarse todas las situaciones que se plantearon. Por un corto circuito se generó un incendio y cerca de 20 tiendas del complejo de mercados ubicados entre Girón, Blas, Atienza y San Lorenzo se quemaron. Producto de todo ello, dada una circunstancia muy difícil, en primer lugar la falta de agua y en segundo lugar los accesos hacia el mercado que se han planteado, la verdad, muy difíciles. Hoy estamos comprobando con esto que lo planteado por la Municipalidad de Piura frente al reordenamiento de mercado nos ha besado con una secuela muy difícil. Veinte centros comerciales, diría calles comerciales del mercado han quedado en la ruina prácticamente frente a la situación que se vive por la pandemia. Lógicamente esto complica mucho más aún. Y lo otro que es vital para nuestra ciudad, no tenemos un servicio de agua eficiente a través de la empresa de prestadores de servicios Piura, que lógicamente no da el servicio en buenas condiciones y ahí están los resultados. Producto de ello es que se va a generar todo un trabajo allí de planteamiento en el mercado de poder generar los grifos contra incendios para que eso funcione y lógicamente salvar algunos problemas que se presentaron, como el caso de hoy en este dantesco incendio que se ha generado en el complejo de mercado de Piura. Este mercado es uno de los mercados más importantes, ¿no es cierto?, de la ciudad y las autoridades locales han dado ya un reporte, digamos, preliminar de cuántos puestos han sido afectados o cuántos son los daños. Mira, en estos momentos se está trabajando precisamente ello, pero a lo que hemos recogido nosotros como información, 20 puestos aproximadamente que han sido los afectados, todo por la generación de un corte de circuito. Y mira por qué, porque lamentablemente hay una maraña de cables allí que han generado precisamente el corte de energía eléctrica y el regreso pues ha generado un corte de circuito. Porque ayer Piura tuvo una característica, varias horas del día no tuvieron servicio de energía eléctrica por parte de la empresa de prestadores de servicios aquí en Piura, que se nosa, ¿no?, no nos dio la energía. Y como se sabe, pues lamentablemente estos cables no están en mantenimiento permanente en el mercado que debería hacerse, producto de las fuertes lluvias que tenemos, producto de todo lo que ha generado estos ocho días constantes que hemos tenido de lluvias, y todo ello ha generado precisamente pues el recalentamiento de algunos cables eléctricos y ha generado este otro circuito, Judy. Y Fidel, cuéntame, las autoridades locales, los fiscalizadores realizan supervisiones esporádicamente en el lugar, ¿qué es lo que has podido ver en los últimos meses? Mira, justamente se trató de reordenar el mercado, se contrataron fiscalizadores para que hagan todo un trabajo, básicamente en lo que se refiere al retiro de los ambulantes que se colocaban en el mercado, dado de que los comerciantes formales a través de sus puestos tenían ese problema. Esa ha sido la principal situación. Pero lo otro era convenir en el sentido de que el sistema eléctrico ya lo maneja cada comerciante como empresa de energía, ¿no? Y generar toda una supervisión hubiera sido lo más importante porque, como reiteramos, el producto de las lluvias se generaron algunos cortes de energía y algunas de esas centrales térmicas que funcionan en el mercado no funcionaban. Entonces eso generaba que se diera todo un mantenimiento, sin embargo parece que eso no se ha efectuado en forma, yo diría, responsable para no tener estos problemas. Generar 20 puestos que han sido afectados, la verdad que es difícil en Piura. Fidel, cambiemos de tema, pero no nos vamos a alejar de la tragedia. Lamentablemente, después de años del fenómeno del Niño Cosero del verano 2017, fueron afectadas, recordemos, regiones como Lambayeque, Piura, Tumbes, Lima región también, ¿ya? Hace algunas semanas hemos hablado, algunos días hemos hablado con Franco Salinas, congresista de la República, y él denunciaba además presuntos hechos de corrupción en obras que han quedado paralizadas y que podrían además ir a un arbitraje internacional. Y esto es terrible, por supuesto, porque cuando se va a un arbitraje, una obra, ¿qué sucede? Se paraliza, ¿no es cierto? El río Piura se ha desbordado, las maquinarias están totalmente tapadas. Busquemos información e imágenes, por favor, chicas, sobre ello. Y cuál es la situación en Piura en este momento, ¿cómo van a reaccionar las autoridades ante lo que ya es problema ahora? Claro, mira, si recordamos marzo 2017, vamos a llegar a marzo 2021, el 27 de marzo, y cumplimos cuatro años, ¿y qué se ha hecho con el tema de la reconstrucción en Piura?